Música Cooperación Seguros, protección integral para todas tus necesidades Seguros personales, empresas y emprendimientos agrícolas 25 de mayo 530, Venado Puerto Sanatorio San Martín Venado Puerto Desde 1950, siempre a la guardia en tentaciones y médicas en toda la región Electro Avenida, todo en artefactos y materiales eléctricos e iluminación Lisandro de la Torre y Maipú CETIR, centro de medicina nuclear para Venado Puerto y la región Chacabuco 1046 Muy barato, supermercado mayorita de alimentos, bebidas y artículos de limpieza Ruta 8 y 9 de julio Balanzas Hook, la última tecnología en herramientas y equipos para el desarrollo agroindustrial Vivero López, centro de terrenería en plantas, todas las posibilidades para poner color en tu vida Lisandro de la Torre 356 Avalse SRE, productores de seguros para usted, su familia y sus pertenencias Avalse SRE, productores de seguros para usted, su familia y sus pertenencias La actualización de billeteras a Santa Fe, a 12.500 pesos, ajustable según los niveles de inflación Y que sea ley, para que no dependa de la voluntad de un gobierno de turno También pedimos que se excluya del beneficio a los funcionarios de alto rango Para que ese dinero sea reateñado a incrementar la reducción a jubilados y pensionados Que son quienes más lo necesitan Oscar Martínez, diputado de Santa Fe Seguimos con más Fuera de Agenda Bien, cuando la cámara nos da paso Ya ven ustedes que estamos con invitados Con un invitado en realidad, singular Lo hacemos todos los miércoles Tratamos de hacerlo traer a alguien para charlar con él o con ella En este caso Ramiro Gambetta Que es precandidato a concejal Por una de las listas Del partido justicialista Y que ha tenido la amabilidad de venir Viene de una recorrida Me dijo, ¿cómo te va Ramiro? ¿Cómo está? A ver, muchísimas gracias por la invitación ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien, muy bien ¿Venís de dónde venís? De recorrer el barrio San Cayetano San Cayetano, muy bien Estuvimos recorriendo, hablando con varios vecinos Y con el presidente del barrio Viendo las problemáticas del barrio ¿Y con qué? Vamos a empezar por ahí Podríamos empezar por otro lado Pero me parece que eso es Porque vos lo venís haciendo hace bastante eso, ¿no? Sí, hace Se puede decir años que venimos recorriendo la ciudad Conocemos cada punto de la ciudad Principalmente hablando con los vecinos De las diferentes problemáticas Para luego empezar a abordar cada tema E intentar generar proyectos Y en algunas cuestiones que no son proyectos Es justamente hacer los reclamos a las autoridades Para que puedan solucionar En una ciudad que ya es muy grande Como Bernardo Tuerto Me imagino que cada rincón, cada barrio Tiene sus propias particularidades Pero hay denominadores comunes Hay cosas que afectan a toda la ciudad O tal vez a todos los barrios Siempre separamos un poco arbitrariamente El centro de los barrios, ¿no? La ciudad es una, pero bueno, uno lo separa ¿Hay algo que una la problemática de los barrios? A ver, hay diferentes órdenes Nosotros hablamos de que la cuestión del hábitat Y la vivienda es algo que sucede en todos los barrios En todo Bernardo Tuerto Y que falta la construcción de un barrio en Bernardo Tuerto Eso es una cuestión habitacional Es el tema número uno Vos decís tendría que haber un nuevo barrio Justamente, nosotros hablamos que necesitamos un plan municipal de viviendas ¿Por qué decimos esto? Porque evaluando el presupuesto municipal Vemos que actualmente hay mil millones de pesos en plazos fijos Y estudiando los diferentes... ¿Mil millones de pesos decís? Sí, mil millones de pesos en plazos fijos Muchísimo dinero Es mucho dinero Se pueden hacer 140 casas Nosotros estuvimos evaluando con el plan Planes que da la provincia Que más o menos se calcula que son 7 millones de pesos por vivienda Y nos dio ese número Digo, nosotros creemos que es necesario evaluar Cuáles son los programas de vivienda que funcionan en la ciudad Y cuáles son los errores y cuáles son los beneficios Digo, por ejemplo, cuando hablamos del Mateo Fernando, el barrio de la carne Hay cosas que tuvieron errores Sí Ahora, ¿qué es lo bueno que nosotros vemos? Vemos que tenemos muchas familias viviendo en sus casas todavía después de tantos años Entonces, lo que nosotros decimos es que es necesario abordar un plan municipal de vivienda Con aporte de sindicatos, de gremios También somos la capital de la vivienda prefabricada O sea, hablar con todo el sector privado Ver las mutuales de la ciudad La cooperativa eléctrica, la cooperativa de obras sanitarias Creo que son cuestiones que hay que discutirlas Y que creo que necesitamos el aporte de todos los actores sociales de la ciudad Creo que nos merecemos eso como venadense Hace mucho que no se hace Y estamos festejando por ahí Que se entregan 64 viviendas Y 108 terrenos Que es importante Pero vemos que se inscriben más de 7.000 personas Quiero decir que hay un déficit habitacional importante Bueno, vos contaste que venías para acá Porque ya hay un mensaje No terminás de sentarte Y dice Dante Susana Lourdes ¿Puede ser? Puede ser Hace falta en el consejo Vos, honesto, trabajador y un gran equipo Vamos por un futuro sin miedo Futuro sin miedo es el nombre de la lista Que es muy importante Pero nosotros decimos que hay dos caminos Y digo, una es la de quedarnos en nuestras casas y no hacer nada Y la otra es empezar a hablar de política y empezar a hablar de proyectos Y cuando decimos un futuro sin miedo es un futuro sin miedo al trabajo Un futuro sin miedo a la vivienda Un futuro sin miedo a poder educar a los chicos A nuestros jóvenes Digo, yo vengo de la movilidad social ascendente Hoy se está perdiendo la movilidad social ascendente Porque las personas que trabajan Cuando tienen que ir a estudiar a sus hijos Se les imposibilita Porque por ejemplo una carrera universitaria de Venado Tuerto Sale una cuota de 40 o 50.000 pesos Digo, tenemos que empezar a hablar de que Con propuestas positivas Con propuestas para mejorar diferentes actores sociales Y no tenerle miedo a todas las cosas que decía anteriormente ¿Cómo está ubicado tu espacio dentro del PJ? Porque, bueno, hay, digamos, diversas miradas Hay, en fin, perfiles diferentes ¿Cómo estás vos en relación con vos y tu gente, por supuesto En relación con el resto de los espacios del justicialismo? A nosotros lo que nos caracteriza es el trabajo diario Nosotros vemos a la política como una filosofía de vida Por consiguiente, nosotros no es que trabajamos ahora En los últimos 3, 4 meses Sino que nosotros trabajamos desde hace años Porque creemos en la política como una herramienta de transformación Nosotros no somos un grupo de funcionarios Que para armar una lista se juntan Nosotros todo lo contrario Nosotros venimos del trabajo más territorial Del trabajo en cada uno de los barrios Y sí, por supuesto, que tenemos diferentes áreas técnicas Que canalizamos las propuestas Y intentamos llevar proyectos de contundencia para la ciudadanía Eso es por ahí lo que nos diferencia Nosotros no venimos, digamos, desde la función pública Entonces, eso es lo que nos caracteriza Y nos diferencia de otros espacios políticos del justicialismo Nosotros llevamos como candidato a gobernador Eduardo Toñoli Una persona que la verdad que es muy grato Que sea candidato a gobernador Porque es una persona muy preparada Que se preparó toda su vida para eso Es una persona joven que tiene muy buenas ideas Como diputada provincial Está Lucila de Ponti Que también estamos canalizando un montón de proyectos con ella Y también nos llevamos como candidato a senador Porque esto quiero mencionar Porque hoy parece que solamente la política la podemos hacer los jóvenes Y no es así, la experiencia también es fundamental Y lo llevamos como candidato a senador a Marcelo García Lacombe Que es una persona con trayectoria política en la ciudad Y que siempre hizo la política como nos gusta a nosotros Más con la práctica política más que con las discursivas Porque por ahí escuchamos muy lindos discursos Pero después a la hora de la práctica Pero te digo algo, vos ahí lo mataste Me dijiste, no solamente el joven Marcelo, casi que lo tildaste de viejo No, pero bueno, saludo Marcelo si no está bien Saludo Marcelo Nos conocemos hace muchos años Bueno, pero, perfecto Generalmente cuando alguien llega No la suerte, sino los votantes Te ponen en una banca Uno llega con dos, tres, cuatro proyectos Que ya los tiene medio en el horno Cocinados Y empezaría por acá O tal vez, digamos un perfil Que puede ser el habitacional, como decís Otros por la cuestión social ¿Cuál sería el tuyo, Ramiro? Primero yo quiero mencionar esto Nosotros primero creemos que tiene que haber una reforma política Una reforma política Porque nosotros vemos que el Consejo se ha burguesado Yo te iba a preguntar cuál es tu opinión sobre el Consejo El Consejo Deliberante se ha burguesado Los concejales no recorren Son pocos los que recorren Son pocos los que los conocen en los diferentes barrios de la ciudad Y creo que eso hay que modificarlo Porque el concejal Es el representante de la ciudadanía Y es el nexo directo entre Entre el barrio Entre las familias del barrio Y en este caso la municipalidad Entonces creo que primero nosotros Lo que planteamos es el Consejo en tu barrio Nosotros justamente hace tiempo que hacemos acciones Como el camión de Garrafia en tu barrio El camión del Actio que lo gestionamos para el barrio Ahora decimos el concejal en tu barrio Nosotros lo que queremos es representar eso Y lo primero que vamos a presentar Es un proyecto del Consejo en tu barrio Que comiencen las sesiones en los diferentes lugares de Venado Tuerto En los clubes Y empezar a participar en la comunidad Cuando decimos comunidad Digo Hoy vemos que las instituciones se están vaciando Y hay poca participación Digo Desde la cooperación en una escuela Hasta los clubes Bueno Nosotros creemos que el Consejo Debe responder a los intereses de los trabajadores A los intereses de las diferentes familias de los barrios Y para eso vamos a plantear este proyecto Miriam dice Ramiro No es el futuro Uy, me hace usted cuando dijo no es el futuro No es hoy Es un chico que tiene pasión Y no fanatismo Que trabaja no por las fotos Sino por solidaridad real Miriam te dice eso Muchas gracias Te pregunto Ramiro Vos decías que el Consejo se ha aburguesado ¿Qué significa eso? Además de no salir A recorrer los barrios Creo que yo veo que son 10 personas Que se reúnen Y que verdaderamente No representan A través de los proyectos Los problemas de la gente Digo ¿Cómo puede ser que cuando hablamos del tema habitacional No se haya planteado la idea De un plan municipal de vivienda? Digo Digo Cuando hablamos del tema alquileres Por ejemplo Nosotros en el año 2021 Perdón Presentamos un proyecto De la creación de una oficina De protección al inquilino Y al hábitat Digo porque veíamos que El tema de los alquileres Es un problema Que no es solamente Menado Tuerto Sino Claro Es una ley A nivel nacional Y nosotros salimos con esta propuesta Que justamente nos mencionaba Diferentes inquilinos Que por ahí sentían Abuso por parte De las inmobiliarias O de los propietarios Salimos con una propuesta Digo Fuimos a través de la banca ciudadana Nos escucharon Nos felicitaron por el proyecto Nos dijeron Muy lindo el proyecto La verdad Nos dijeron Todas Todas las cosas lindas Que corresponden Ahora Nunca lo aprobaron Y nunca Ni notificaron Ni notificaron Al domicilio Como corresponde Que es lo que iban a hacer Con el proyecto Digo Tienen una agenda Que la gente Está por un lado Y Los problemas Están por un lado Y las soluciones Están por el otro Y yo creo que están mirando Para otro lado ¿Tenés algún tipo De contacto Con otros sectores Del PJ? Me refiero al hecho De que bueno Hay una interna Pero se supone Que después Se trabajará En elificado Nosotros tenemos diálogo Ahora Ese diálogo Nosotros tenemos Una forma De ver la política Y cada uno Tiene sus diferentes visiones Nosotros Siempre consideramos Que las internas Son generadoras Motorizan A la participación Y yo creo Que son positivas Son positivas No son negativas Y en esta interna Se va a evidenciar Diferentes proyectos políticos Que la ciudadanía Lo va a elegir Lo va a plantear Las propuestas Y va a decir Bueno ¿Cuál es el sector Que más nos representa? Y creo que es positivo Tenemos diálogo Pero por ahí La verdad Que no coincidimos En el quehacer político Por lo que mencionaba Anteriormente Cuando arrancamos ¿En qué cosas Vuestro espacio No coincide Con otros? ¿En qué cuestiones? Y la verdad Que cuando nosotros Vemos Algunas acciones Que hay que hacer En el territorio No los veo Son pocas Las organizaciones Y los sectores Que están trabajando Por el quehacer De los demás Son muy pocos Que quieren estar trabajando Y nosotros Cuando decimos Que planteamos Otra forma De hacer política Hay otros que no coinciden Entonces prefieren Hacer política Desde una mesa de café Que está bien Es otra forma De hacer política Entonces en eso No coincidimos Y tampoco No coincidimos Justamente En la manera De construcción política Que tuvo el gobierno De la provincia Que encabeza El gobierno De Omar Perotti Que es la evidencia Que pasa En cada una De las localidades De no llamar No llamar A la participación No llamar A las diferentes organizaciones No llamar A las personas Que están trabajando En el territorio Nosotros tuvimos Inconveniente Con familias Que necesitaban En el territorio Y hubiéramos llamado A los funcionarios Que no nos atendieron En el teléfono Entonces digo Todo este tipo De cuestiones Nosotros tenemos Otra forma De hacer política Nosotros creemos En la política Como decía En el momento Es una filosofía De vida Y uno tiene Que estar al servicio Entonces en ese tipo De circunstancias Nosotros no coincidimos Camilo Bueno es tu opinión Sobre el gobierno Provincial Te pregunto Sobre el gobierno Municipal Aquí La oposición En general Ha coincidido En tanto Del justicialismo Como de otras expresiones Por ejemplo Ciudad Futura Ha coincidido En que hay cierta división Entre barrios Y centros De la ciudad En cuanto a la atención De la gestión municipal ¿El espacio tuyo Coincide con eso o no? Coincido plenamente Hacemos 15 cuadras Del centro Y ya empezamos A ver las problemáticas Digo Cuestiones Que son fundamentales Yo voy al barrio Gutiérrez Pasaje Rosario Al 500 Me hablo Con un adulto mayor Me dice Ramiro Me tengo que caminar 18 cuadras Caminando Para irme al SIC Y tenemos Una salita Que la reacondicionaron Y que está muy linda La vecinal del barrio Gutiérrez Y no tenemos Un solo servicio ¿Qué nos está pasando? Digo Por decir Un ejemplo Cuando hablamos Del transporte público Nos pasa lo mismo Nosotros estamos trabajando Por ejemplo En que Los trabajadores Necesitan tener Un transporte público Que los lleve Al parque industrial Creo que esto Es una cuestión Que ya no se tiene Que debatir más Creo que Si Venado Tuerto Quiere crecer Con planificación Y quiere desarrollarse Es necesario Que se le dé una salida A aquel trabajador Que vive en el barrio San Vicente Y que se tiene que ir En bici Al parque industrial Creo que esas son Cuestiones que se tienen Que plantear Y nosotros Las vamos a aprender Y estamos trabajando Con nuestros equipos técnicos En ese tipo de proyectos Digo Coincido plenamente Creo Nosotros nos gusta hablar De la autonomía De las vecinales Nos gusta hablar De esa manera Porque creo que hoy Las vecinales No son de los vecinos Sino que termina Respondiendo siempre Al poder ejecutivo A la municipalidad Y lo que genera Es que nos brindan Servicios fundamentales A la población Digo En el barrio Santa Rosa Por ejemplo Cuando hablamos Del tránsito Por ejemplo Que siempre En el centro Sabemos que hay un conflicto Pero por qué no Poner un cajero Para que los jubilados Del barrio Santa Rosa Puedan cobrar Allá Y no se tenga que Le dar al centro Digo Hay que hablar De descentralización Hay que hablar De territorialidad Hay que hablar De que Venado Tuerto No tiene un relevamiento Territorial Y digo Es muy difícil Hacer políticas públicas Cuando no hay estadísticas Si no hay un relevamiento Serio Nosotros estudiamos A través del censo Que tuvimos en el año 2010 Ayer Creo que ya pasaron 13 años Y eso hay que modificarlos Y las estadísticas Deben ser públicas Son un montón De temas En campaña Nosotros los vamos A ir exponiendo Y vamos a empezar A hablar de estas cuestiones Pero Empezando como base Que nosotros Lo que queremos Representar Son los intereses De los vecinos De los barrios De los trabajadores Y principalmente De los más vulnerables Porque para eso Trabajamos En convocación política Ramiro ¿Qué opinión? Siempre Te hablo vos Porque sos vos Pero estás aquí Pero siempre hablo del grupo ¿No? Y me imagino que ustedes Esto lo debatirán ¿Qué piensan Sobre la cuestión Seguridad? Venado Tuerto Que se está Complejizando mucho Eso es evidente No, no Es una cuestión Diaria Nosotros ya tuvimos Una reunión En el barrio Ciudad Nueva Y la vecina Nos explicó Que al lado Le habían tirado Nueve Balazos Y hablamos De esta situación Yo creo Que en esto La política Debe Se debe generar Una política pública Y que todos los sectores Políticos Tienen que hablar Sobre ese tema Y hay que dejar Los intereses sectoriales La cuestión de seguridad Venado Tuerto No puede transformarse En Rosario Entonces hay que Buscar un conjunto De herramientas Que sabemos Que la municipalidad No tiene el poder De policía Con respecto A la policía Pero si tiene Un montón de herramientas Que primero Pensando en los niños Porque si hay una balacera Están las familias Con los chicos Vecinos Que son los chicos Que son los que sufren Digo Hay que generar Redes de contención social Por eso hablamos De comunidad Digo De los clubes De los merenderos De las parroquias Hay que generar Redes de contención ¿Por qué? Porque sabemos Que el flagelo De la droga Es algo Cotidiano Intensificar en eso Porque por ahí Hemos tenido inconvenientes Con personas Que están Al son Que consumen Y que no pueden salir De ese círculo Y no tenemos lugar A donde poder acudir Para ayudar Primero Hay que apoyar A todas Las herramientas De acompañamiento Y segundo Creo que se necesita La decisión política De conocer Cuáles son las familias De cada barrio Y que todas las fuerzas Trabajaran conjuntas Para ir al domicilio Y hablar directamente Con quienes generan Ese tipo de conflicto Ahora Vos Que recorres los barrios Y decís que lo venís Haciendo hace años ¿Qué te dice? Si uno tuviera que hacer Una especie de El término no es correcto Pero para entendernos Una especie de ranking De las inquietudes De la gente ¿Qué es lo que está primero? ¿La situación económica? ¿El trabajo? La situación económica La situación económica Es el ranking número uno Hoy el problema que tenemos Que es una crisis Que Dicen que hay trabajo Que es cierto Que hay trabajo Pero el problema Es que la pérdida De poder adquisitivo Claro No llegas a fin de mes Ese es el gran problema Que tenemos Y el aumento De los alimentos Y de la energía Esto nosotros Lo venimos evaluando Desde hace tiempo Y por eso gestionamos Las cuestiones De las garrafas sociales Y las cuestiones Del camión de lácteo Porque justamente Lo que nos mencionan Es el aumento De los alimentos Y el aumento De la energía Digo Son dos vectores Que eso trasciende A todos Las familias De venado tuerto Ahora bien Para eso también Se necesita tener Políticas A nivel nacional Que Que haya una distribución Del ingreso Y por eso nosotros Apoyamos también Y estamos dentro Del justicialismo Porque nosotros Pensamos que Una dolarización De La dolarización De la moneda Va a generar Que el kilo de pan Este 3.000 pesos Entonces digo También nosotros No solamente Planificamos Para ganar tuerto Sino que también Apoyaremos a nivel Nacional A aquellos A aquel sector político Que verdaderamente Represente a los trabajadores ¿Hay un sector político De actualmente De un oficialismo Que te represente Que los represente Ustedes Ahora que estamos En la víspera Tal vez de una interna A nivel nacional Todavía no se sabe Sabemos que Todavía no se saben Los candidatos Y no se abren Y a mí lo que más me preocupa Es que no se está hablando De proyectos Y esto es lo que a mí Me preocupa Porque ¿Qué vamos a hacer? Si nosotros hacemos Un gasoducto Para que vaya Directamente Para Brasil Y nosotros No fortalecemos La industria argentina Porque sabemos Que la industria argentina Genera trabajo genuino Por supuesto Digo, bueno Estamos en un problema Digo, ¿qué vamos a hacer Con el litio? ¿Qué vamos a hacer Con nuestros recursos naturales? ¿Cómo vamos a crecer? Y la verdad Que estoy viendo Pocos candidatos Que estén hablando De este tema Sino que están hablando Más de cuestiones Electorales Menoritarias Y la verdad Que actualmente Yo no encuentro Lamentablemente Un proyecto político Que verdaderamente Encarne Estas cuestiones Por supuesto Que el justicialismo Siempre Va a estar Lo más cercano Al trabajador A la persona Que trabaja Y que Sabemos que hay Otros sectores políticos Que justamente Representan Otros intereses Que eso ya lo hemos vivido Y que no queremos Que vuelva Que vuelva Como lo encarna El actual intendente Con Rodríguez Larreta Te iba a preguntar Ya Para cerrar ¿Quiénes te acompañan? ¿Quiénes están en la lista? Porque Bueno Siempre hay gente Que por ahí No aparece tanto Pero que está ahí No, la verdad Que estamos muy felices Porque tenemos Una lista hermosa Todas personas Que están involucradas En un quehacer En el barrio En una cuestión social Y para eso Nosotros es muy importante A mí me acompaña Carla Feliciani Que tiene un trabajo Social muy importante En el barrio San Vicente Como número 3 Está Guillermo Viganó Que hace años Que venimos juntos Del colegio secundario Y seguimos por ese Por ese camino Número 4 Está Eva Albanaz Que integra La comisión Del barrio San José Obrero Y que tiene un trabajo Realizado muy importante Con adultos mayores Número 5 Está Onimura Que es un profesional Que es abogado Y que tiene Integra también La comisión del Número Y que está muy relacionado Con el deporte Vos también sos abogado Yo también soy abogado Vos abogados Número 6 Y que esto quiero Dar, destacar Y vuelvo a lo que decía Al principio Los adultos mayores Sí Hoy parece que A los adultos mayores Se los tira por la ventana Sí, sí No, nosotros Justamente está Sandra De Salvo Que representa Los intereses De los adultos mayores Y alguien que conoce El barrio Ciudad Nueva Como pocos Ah, muy bien Y está Número 6 Luego está Vicente Corti Un joven Con mucha fuerza Tiene 25 años También representada La juventud Digo, 25 años Yo tengo 29 Así que estamos 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 Son pibes Somos Prácticamente de la misma edad Vicente Corti Y Número 8 Una gran luchadora Que es Miriam Montiel La verdad que Es una persona Que lucha mucho Por los derechos De los trasplantados Ella es trasplantada Sí, así es Justamente El 30 es el día De la donación de órganos Efectivamente Y nos acompañan También con esa bandera En defensa De la vida Así que estamos Muy contentos De haber formado Esta lista Que lo hacemos Con mucho orgullo Y con mucha alegría También porque sabemos Que es una situación difícil Pero hay que poner La alegría Y hay que volver A darle ese ánimo A ver cómo estamos Sí, un segundo Solamente te pido Para la respuesta ¿Qué pasa con los jóvenes? Vos tenés 29 años Los 30 grandes son chicos Son pibes De 20 y pico de años ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Es cierto que hay tanta indiferencia? ¿O no es tan así? Creo que no No es que no hay indiferencia Lo que pasa es que nadie los convoca Nosotros hicimos Una linda jornada De diputados Por un día Que nunca se hizo Una sesión en una escuela Lo hicimos En el colegio Normal Y la verdad Que los pibes Súper entusiasmados Con los proyectos Y empezaron a canalizar Sus ideas Y ahora lo vamos A volver a hacer En otro colegio secundario Digo Los pibes La tienen muy clara Cuáles son sus intereses Y qué es lo que quieren Mejorar para la sociedad Ahora El problema Es que nadie los convoca Entonces A los chicos Que nos están mirando En este momento Les digo Hay que pelear Por nuestro terreno Hay que pelear Por nuestra casa Hay que pelear Por nuestro trabajo Hay que pelear Por nuestra educación Y yo los convoco A los chicos A que se sumen Y a participar Y a debatir con ideas No es cierto Que la juventud Es indiferente Todo lo contrario Lo que hace falta Es convocarla Recién tuvimos una charla Con un grupo de chicos Allá en la plaza Del barrio San Cayetano Y justamente Los invitamos A pintar un mural Y se prendieron Y se prendieron Digo Lo que hace falta Es convocarlos Y escucharlos Ramiro Ramiro Te digo Hasta una próxima ocasión Seguramente Nos volveremos a encontrar Muchísimas gracias Muchas gracias A vos A Bel Y a toda la producción De Bertebe Por la invitación Ramiro Gambetta Es precandidato A concejal Aquí en Venado Tuerto Creo que Mucha gente Por no decir Todos lo conocen Así que Fue un gusto Charlar con él Y ya ir conociendo Cuáles son Sus proyectos El de él Los de él Mejor dicho Y su grupo Nosotros nos estamos despidiendo Mañana si Dios quiere Vamos a estar A las 20 Con fuera de agenda Ahora no se vayan Llegan las noticias En HD Hasta mañana Producción De Multimedio GS